Cuando nosotros hay parte del electrodoméstico, que yo creo que es lo sumamente necesario en los hogares, indispensable. Prácticamente nos facilita la vida, ¿no? Porque a un momento de lavar una lavadora automática o utilizar un aire, prácticamente nosotros nos estamos facilitando la vida y de una forma u otra estamos ahorrando tiempo para estar en la familia y todo, ¿no? Aprovechando también, Ronald, felicitarles a todos los pandinos, ya que estamos a pocos días de festejar a lo grande, que es el aniversario de Pando, así que un fuerte abrazo, felicidades a todos los pandinos que siempre nos están visitando y están ahí de mano a mano con nosotros trabajando día a día, ¿no? Muy bien, muy bien, claro, ¿no? Nos falta poquito, pero ya. Pero también muchos tienen que ver las ofertas que tienen Cienco Dija con los que dicen el aniversario de Pando. Dicen, no, ayer comenzaba con el gerente propietario del interior Julio Mancillo, no, acá vamos a tirar la casa por la ventana, literalmente, así que mañana vamos a anunciar las propuestas que tiene mediante Daisy, bueno, Daisy ya está acá, sí, ahora sí, vamos a conocer las propuestas que tiene Cienco Dija para que usted este fin de semana las pueda aprovechar. Exacto, Ronald, en esta oportunidad, como puede ver un poquito de los productos que tenemos ahí, tanquiños, lavadoras, aires acondicionados, que es algo sumamente indispensable para nosotros, mira, ahí como puedes ver, tenemos un tanquiño de 10 kilos, tenemos en negro y tenemos en blanco, así que pueden aprovechar y visitarnos allá, como siempre nosotros pensando en las familias cobijeñas, pueden llevar al contado o al crédito como ellos gusten, ¿no?, facilitándoles a ellos de una forma u otra la oportunidad que ellos quieran llevar como ellos gusten. Y su precio está espectacular, a 1,249 bolivianos. Bolivianos, tenemos un tanquiño un poquito más grande también, Ronald, tenemos de 16 kilos, este ya es un tanquiño Big, que tiene tres perrillas, tiene entrada de agua, salida de agua y programación automáticamente, el tipo de lavado, ¿no?, pueden utilizar la ropa liviana, la ropa blanca o la ropa gruesa, de acuerdo a eso, hay programación automática. Y su precio está espectacular, a tan solo 1,599 bolivianos, así que. ¿Garantía? Tiene seis meses, toda la marca Muellar, es brasileña al 100% original, tiene seis meses de garantía, aquí en Cobija, ¿no?, directamente con nosotros. Muy bien. Ahí como puedes ver, te traigo un tanquiño un poco más grande, un tanquiño Big, es marca Muellar, igual tengo en blanco y en negro, elección del cliente, como ellos gusten. Aquí, acá también tiene dos programaciones de automática, entrada de agua y automáticamente la programación de lavado, como ellos gusten, de acuerdo a eso, selecciona, ¿no? Y su precio está a tan solo 1,649 bolivianos. Este es de 20 kilos, ¿no? Este es de 20 kilos, aquí entra una colcha, qué sé yo, un edredón grande, o pueden lavar la cantidad de ropa que ellos quieran, porque es en tamaño sumamente grande, ¿no? Muy bien. Mira, esta oportunidad, Ronald, te traigo ahí una lavadora semi-automática especial, es una cilíndrica, es de 4.5. Esto viene con varias programaciones de lavado y aparte al medio viene un cilindro que le ayuda directamente, como si estuvieran enfagando la ropa, sale mucho más limpia, ¿no? Lo que todo para las personas que trabajan, qué sé yo, en el campo, o trabajan en el bañil, siempre la ropa que está curtida y sucia, acá, este es lo ideal para llevarlas para ellos, para que puedan lavar y facilitarle un poco más rápido a sus esposas o bien ellos mismos, ¿no? Y su precio está tan solo 2.139 bolivianos. Como tenés conocimiento, Ronald, ¿no? Exacto. Los precios son estos en sala, siempre se les hace una diferencia, precio especial para todos los clientes, sin duda. O sea, si en caso ellos no tienen que llevar, igual tenemos ahí, así que pueden aprovechar como ellos gusten, ¿no? Y acá ya te traigo unas lavadoras automáticas Ronald de la misma marca Mueyer. Marca Mueyer tiene seis meses de garantía acá en Cobija, directamente con nosotros. Cualquier defecto de fábrica, no hay problema, ¿no? Ahí te tengo una lavadora automática Energy de 8 kilos. Bueno, esta lavadora ya es completa, lavado, centrifugado y presecado, automático. Su precio está tan solo 2.499 bolivianos. Ahora ya te tengo una lavadora un poco más grande, son de 11 kilos de la misma marca. Es una lavadora automática. Esta lavadora tiene 11 programaciones de ropa de lavado, tipo de lavado. Tiene dispensador para colocar el ase, la lavandina, el suavizante, como ellos gusten. Aparte tiene un filtro al medio, como puedes ver. Este es más completo. Exacto, más completo. Tiene un filtro al medio, así que cualquier pelusa que desprenda de la ropa o algo, automáticamente de ahí se la puede retirar. Y su precio está tan solo 3.999 bolivianos. Es un tamaño grande, ideal, ¿no? Ya para lavar colcha. Bueno, fue una familia grande. Una familia ya, exacto. Y ahí te traigo una lavadora un poco más grande. Esta lavadora ya es una lavadora automática de 13 kilos. Igual es la marca Mueyer. Tiene 6 meses de garantía. Igual tiene 11 programaciones, tipo de lavado. Tiene su dispensador, igual lo mismo que el anterior. Y también tiene su filtro. Así que el filtro es desmontable, así que es fácil de usarla y lavar la ropa, ¿no? De acuerdo a la programación que ellos coloquen, de acuerdo al tipo de ropa que también coloquen ellos ahí. Así que automáticamente su precio está tan solo a 4.399 bolivianos. Precios sin competencia. Exactamente. Tratamos siempre de mantener los precios más abajo nosotros acá en la región. O sea, si yo tengo plata en mano así, los 4.399 bolivianos. ¿Qué pasa? Exactamente, mira, Ronald. Cuando vos vengas allá, sin caso vos tenés el precio exacto de ahí. Pero nosotros siempre les hacemos un precio diferenciado a todos nuestros clientes. Siempre entre 50 a 100 bolivianos. Muchos tenemos que ver ahí el tipo de costo que tenemos. Así que no hay problema. Al contado siempre se les hace una diferencia especial a todos. Ah, es bueno aclarar esa parte, ¿no? Porque a veces esa situación dice, ay, por ahí, y ahora no tengo con qué llevar. Y bueno, ¿no? Ahí compensa eso y ya solucionado el problema. Exacto, eso ya le puede servir por otras cositas ahí fuera de su casa, ¿no? O para uno mismo comprarse unos gustitos que queramos por ahí. O puede llevarse algo de cíaco. También. Porque, ojo, tiene otras cosas también. No es solamente lo que estamos viendo. Tenemos productos pequeñitos, inclusive, qué sé yo, un cepillo, puede ser también una plancha o algo. Así que imagínate un regalo de eso más. Ahí está. Con el descuento medio, eso ya. Muy bien. Tranquilamente en la casa, ¿no? Vamos a pasar a los aires, por favor. Mira, Ronald, esta oportunidad te traigo ya aire. Yo creo que los aires es indispensable en esta temporada. La calor es sumamente sofocante. El calor es terrible. Estamos, ojo, que nos decían nuestros amigos, que tienen mucha información relacionada a este tema, que las temperaturas se van a elevar de una manera tremenda. Vamos a llegar a 43, 44 grados. Sí, sí, es sumamente, Ronald. Inclusive uno sale a la calle y no se puede soportar. Imagínate llegando de la calle a la casa y encontrar el ambiente fresco. Y déjalas, puedo dormir ahí de felicidad, ¿no? Porque la calor es sumamente fuerte y hay que tomar bastante agua, ¿no? Así que imagínate. Mira, este aire es de 12.000 BTU, ¿te cuento? Es un, tiene acá para el enfriamiento, calefacción, pero acá solamente utilizamos enfriamiento, ¿no? Así que mira, su precio está espectacular a tan solo 2.999. Es el precio más bajo de la región. Tenemos 100% constatado. Fuimos a verificar todas las... Normalmente, ¿en cuánto se encuentra este aire acondicionado? Este aire acá, normalmente, que hemos encontrado de 12.000, está arriba de 3.500. No baja de 3.500 porque es de 12.000. Este es un aire ideal para un cuarto grande, 4 por 6. 12.000 BTU. Así que tomen en cuenta ese detalle. Este precio no lo va a conseguir en ningún lado. Exactamente. Y así es que visítenos por allá. Su vía está facilitada. Descansar tranquilamente. Este portátil. Mira, este aire es espectacular, Ronald. Este se puede trasladar, que sé yo, de la cocina a la sala, al dormitorio, donde ellos gustan. Porque es portátil, es fácil. No se está una persona que vaya y se las instale. Esto solamente directamente se sube al manual y se las instala, ¿no? Y puedes trasladarla directamente. Mira, su precio está espectacular, Ronald. A tan solo 3.199 bolivianos. ¿Qué más? Uno no quiere tener un aire y trasladarlo donde uno está, ¿no? Claro, portátil. Es espectacular. Un lugar donde uno quiera lo lleva, ¿no? Solamente mantener el ambiente cerrado y dormir feliz o descansar en el día, ¿no? Muy bien. Con la familia, una visita, que se vio en el ambiente fresco. Es espectacular. Gracias, Cecilia. Cobija estas propuestas a esta hora de la mañana. Mira, ahí, Ronald, traigo un aire un poco más grande. Esto ya es para una sala, ¿no? 18.000 BTU, sumamente ya más grande. Es para un cuarto 4x8, 4x7, 4x9. Esto es grande. Así que espectacular su precio. A tan solo 4.949 bolivianos. Imagínate con esta temporada la calor y un aire. Uy, el calor está sumamente fuerte. Así que aprovecharla, ¿no? Claro, exactamente. Ahí está la propuesta a esta hora de la mañana. Así que ya saben, ¿no? Para solucionar el tema del calor, ahí están las propuestas con las diferentes aire acondicionadas que les hacías cobijadas. Exactamente, Ronald. Nosotros ahí les invitamos a todos nuestros clientes. Pueden visitarnos como ya es el conocimiento de todo. Nosotros atendemos desde las 8 y media hasta las 1 y en la tarde de 2 y media a 7, ¿no? Todos los días de lunes a sábado. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que ya saben, amigos, usted tiene que tomar en cuenta este detalle, esta invitación que está haciendo acá nuestra amiga Daisy. Para que usted pueda aprovechar este fin de semana, justamente, ¿no? Exactamente. ¿Qué es los horarios? Los horarios estamos de 8 y media a 1 y en la tarde estamos de 2 y media a 7 de la noche. Así que pueden visitarnos. A veces también siempre abrimos los domingos y estamos avisándonos en la página y en los grupos de discusión que tenemos ahí. 100%. Si en casa abrimos este fin de semana, van a estar ahí. Ahora, en el caso de lo que significa la modalidad de créditos. Mira, Ronald, tenemos modalidades de créditos desde 2 meses. De acuerdo al cliente, cada uno que se escoja hay de 2 meses, 3 meses, 4 y 5 meses, ¿no? Mucho tiene que ver de acuerdo a su posibilidad de pago de cada cliente y la fecha también a elección de cada cliente, ¿no? Puede llevar, qué sé yo, de acuerdo a cómo no les pagan su sueldo. Puede llevar entre el 10, entre el 15 o el 20. Su programación de pagos es automáticamente de acuerdo a la elección de cada cliente. Ahora, los créditos, como todos ya casi la mayoría tienen conocimiento, es un valor de 1.000 bolivianos como mínimo y máximo hasta 7.000 bolivianos, ¿no? Ahí está. Bueno, todo esto, gracias a Ciascovija, usted puede obtener únicamente visitando. La gente que no conoce Ciascovija, ¿está ubicada a él? Estamos al frente de la plaza principal. Lo más referencial fácil de llegar es al lado de Entel, ¿no? Claro, esta no se puede perder. Ahí está Ciascovija. Dice, como siempre, gracias por habernos permitido conocer las propuestas y ya es costumbre característico que los bienes están atentos a lo que significan las propuestas y ofertas, las super ofertas, los ofertones que ustedes dicen, ¿no? Exacto, ya la próxima te voy a traer también más, un poquito más de propuestas nuevas que nos va a llegar Mercadería, así que siempre nosotros manteniendo al público 100% actualizado, ¿no? Muy bien, gracias. Buen fin.